Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo La ventana del sur del Estado de México A partir de 1995, aquel el nombre de plantel Doctor Pablo González Garzanova de la Escuela Preparatoria En nombre del doctor Pablo es el maestro en Ciencias de la Educación Fernando García Maldonso Por mi satisfacción, podré participar de la primera banda de idea de la plantel Conformar en este año 2010, la cual es imprimida por un grupo de 45 alumnos En este espacio educativo Pues a eso así, la participación del plantel Doctor Pablo González Garzanova Conformar en esta cabecera municipal De la ciudad de México Doctor Pablo González Garzanova Adelante Doctor Pablo González Garzanova Conformar en esta cabecera municipal Seguidamente, en las instituciones de preparatoria, tenemos la participación de la Escuela Oficial de la Mesa Armonal de TN5, fundada el 4 de septiembre de 1985 y recibe el nombre propio de preparatoria en el año 2007, montada preparatoria oficial en ese año. Su domicilio es carretera del Santo Dcio, sin número, y en un de como director actual es la profesora Marta Rivera Flores, juntando con su diferente personal de apoyo. También te informa la Escuela Preparatoria Oficial de la Mesa Armonal de TN5, en su turno de Estatino. Actualmente tiene una matrícula de aproximadamente 500 alumnos en el turno de Estatino y 400 alumnos en el turno de Estatino, 500 de la matrícula y 400 del turno de Estatino. La preparatoria que hace sobrego es la Escuela Particular Instituto TN5 AC, dedicada en Puerto González, Casanova, en esta cabecera municipal de TN5, México. Hoy en el turno, alcanteles asistentes financieros por hecho de estudios científicos y tecnológicos del Estado de México, organismo descentralizado del gobierno del Estado que impacta la educación media y exterior en su modalidad de la ciudad tecnológica y valente. Es decir, abricionalmente a los estudios de preparatoria y ofrecen las carreras del técnico en contabilidad y agricultura y mantenimiento de equipo y sistemas. Iniciando sus labores el 3 y 6 de septiembre de 1996. Local turno al Centro de Educación y Capacitación Profesional en el Área de la Salud y otros afines, nivel de acuerdos tecnológicos en el turno y su último. Asesor del centro de la palabra de este palacio del gobierno municipal, el instituto del interior paramédico en el Freddy Salud y anderen John 5. ¡Gracias! 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 el gobierno del Estado de México había creado la Escuela Gran Ferretería en el municipio de Terencico con el objeto de enseñar a los artesinos técnicas, tierras, crías de animales y creación de pequeñas industrias. La normalidad de Terencia hizo sus labores de formación en el mes de octubre de 1927 con aproximadamente 25 alumnos. Todos los años del Estado de México tenían que realizar la bordo de limpieza, mismas que durarían el 9 de noviembre y retirándose de los alumnos para después iniciar en el mes de enero de 1927 en el estado de Huatán. En el Estado de México en 1935 se convertiría en la regional más grande del país con aproximadamente 500 hectáreas de terreno de las cuales la gran mayoría era destinada a la agricultura y la gran mayoría actualmente de las dos estrellas de los artistas per su encuentro cerca del continente. Actualmente de los estudios de Terencia, los estudios de料an de行 ¡Gracias! 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 Tenemos la participación de la división de los semiescolarizados pertenecientes a la misma institución de la escuela normal de Tenería y es el general Lázaro Cárdenas del Río que ya desde unos años atrás ha realizado también hace su participación en este evento tan significativo conmemorando nuestros 200 años de libertad de nuestro país Ventana al Diente Nancingo Canal 9 Tu Imagen